¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Y mientras más chorizo verde me, más me... ¡Gracias! ¡Alguien está! ¡Alguien está! ¡Alguien está! ¡Alguien está! ¡Oller! ¡Está bien! ¡Alguien está! ¡Se daneste, cruza! ¡Gracias! No cuantos me dañan Ni de hermana Ni de... Ni de... ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Bien, 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 bien Lo que dices las casas está allá arriba, ¿no? Ya lo que dices las casas está allá arriba Ya que estoy diciendo... Bueno, vamos a ir, la gente La verdad, que chido La recordó La recordó que los jugadores Chicago, estamos en Chicago Estamos en Nueva York, güey Nueva York y Chicago Nueva York, sí Nueva York, Chicago y Santa Fe Qué poca madre